Lo que estaba previsto para la sesión de hoy es justamente el tratamiento de una actualización como hacemos todos los años respecto a la tarifa de los taxis. Se estableció escalonadamente para el mes de mayo un 18% y a partir de septiembre un 16%, que en realidad no es un 16%, es un 34% en total que escalonado da un 34% final, que no es lo mismo que un 18% más un 16%, es una tarifa que fue consensuada con todas las partes, que todos los años el Consejo Liberante con el Poder Ejecutivo Municipal se trabaja de esta manera para que no sufra el usuario o el pasajero un incremento tan violento, entonces lo vamos trabajando en forma escalonada y era un requerimiento que el sector de los taxistas también lo estaba necesitando, teniendo en cuenta que un montón de variables que tienen que ver con el servicio del uso del taxi, generaba grandes erogaciones por parte de los propietarios de las licencias de taxi y no había habido una actualización hacia ya un año. No es lo que se solicitaba la gente de taxi, se trabajó sobre el grado de inflación que se tiene, se investigó y se pidió información sobre el costo que han tenido los neumáticos, el combustible, los aceites y más o menos daba ese valor que hace referencia a vos. Pero la realidad marca que las cuestiones han aumentado enormemente y ellos necesitan tener actualizado la tarifa para poder prestar el servicio, eso es lo que nos plantearon, ellos pedían como el 50 y pico por ciento, nosotros lo miramos, lo que se habían hecho ellos en el Ejecutivo porque realmente esto lo trabajaban en el Ejecutivo, nosotros aquí solicitamos toda la información que te referías recién y bueno, se avanzó en eso. En esta primera parte será un 18% y a partir de septiembre va a haber otro aumento más. Los dos, este y el de septiembre, darán un 34% de aumento que es lo que vino del Ejecutivo, queremos aclarar, lo que nosotros corroboramos con nuestros datos que estaba bien rumbeado el tema de los porcentajes.